Soy el General Idolando Reynoso Landaeta, desde la sede de la 35 Brigada de Policía Militar Libertador José San Martín, en el Fuerte Tiuna, en Caracas, Distrito Capital, los soldados de esta unidad superior apoyamos y acatamos con beneplácito y con júbilo, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y luego de un trabajo técnico, científico, profesional y jurídico como Poder Judicial, la sentencia emitida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró con lugar el recurso contencioso relativo a los comicios de las elecciones presidenciales del 28 de julio de Los Corrientes, validando los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. De esta forma se garantiza a través del Poder Judicial, la voluntad política del pueblo, la preservación de la paz y la estabilidad de la Nación, demostrando al mundo entero, a través de sus instituciones democráticas y debidamente establecidas, su carácter de República Independiente, inexpugnable y bolivariana. Ratificamos absoluta lealtad a nuestro comandante en jefe, ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Chávez vive! ¡La paz recibe! ¡Leal es siempre! ¡Dudor en lucha! ¡Dudor en el hecho!